En el estado Falcón se esconde una enorme riqueza, es su tierra, la cual es convertida en bloques gracias al complejo alfarero Jirajara, una moderna fábrica completamente robotizada que tiene el primer lugar de producción en nuestro país. Algo que para la gobernadora Estela Lugo es un ejemplo a seguir. Con esto que estamos haciendo, sustituimos importación porque muchos de estos bloques se traerían a Colombia. Por otro lado, no tenemos que importar nada porque es materia prima absolutamente nacional. Y estamos exportando, entonces tenemos la capacidad de exportar un bloque de altísima calidad con capacidad de colocarse en diferentes partes dios mediante del mundo. Esta experiencia exitosa ocurre, sin embargo, en un momento de grandes colas y desabastecimiento para el pueblo venezolano. ¿Cuál es la salida a la crisis? Pues producir. Los venezolanos y las venezolanas tenemos en primer lugar que unirnos sin ninguna duda. Querer amar a Venezuela. ¿Qué necesitamos? Bueno, deslastrarnos del rentivo y buscar en cada rincón prender las luces altas las oportunidades como las vimos aquí en el estado Falcón, excelente materia prima, absolutamente nacional. Buscamos la forma de transformarla en un producto de excelente calidad y poderla colocar en el mercado y ya lo estamos haciendo. Si algo nos demuestra el complejo alfarero jirajara, es la necesidad del trabajo unido y eficiente en la producción de bienes y servicios de calidad que permita generar las divisas que en este momento necesita Venezuela. Una forma de romper el modelo rentista petrolero y avanzar en la conformación del socialismo del siglo XXI. Boris Castellano, La Noticia.